Y yo me encuentro aquí en derjunte 2018 porque hoy vamos a jugar un evento y pues este evento es nada más y nada menos que el de sobrevive a los elementos pues es la primera vez que voy a jugar este evento, nunca lo he jugado y pues bueno vamos a jugar este evento que se llama sobrevive a los elementos como ya dije anteriormente pero hoy vamos a jugar a ver que es la participación gratuita, dice aquí las llamas del mañana vamos a jugar esta aventura que se llama las llamas del mañana en el evento sobrevive a los elementos a los elementos, perdón a los elementos, es que me confundí con eventos, elementos como que rima y pues me traje un poco pero vamos a ir a la aventura que se llama las llamas del mañana vamos a jugar esta aventura y miren, ala no manche que arma miren la no, no la había visto la verdad se parece a una arma que es de derjunte 2014 también está padre la arma pero se ve como que si fuera de hielo porque es azul es gratis, vamos a equiparla y pues vamos a mejorarla porque después no va mal y pues ya sal, ya sal, vamos a mejorar al 100% o al 109% porque a veces se mejora hasta al más de 100 vamos a mejorar la cauta, vamos a ganar más monedas de águila para eso son para gastar no, para tener nada más ahí guardadas vamos a equiparla al 160% porque nada más se valoró hasta el 160% vamos a ir a lista y vamos a ir a casa, bueno manches vamos a ver que tal está esta serie que vamos a jugar en este evento que no puede ser wey y pues bueno vamos a matar a las llamas del mañana mata 3 cuernas uvas cuernas uvas pues quien sabe que sean estas cuernas uvas son venados o que son ahí está uno me faltan dos no puede ser, ya se me acaban las municiones no puede ser, se van a escapar ahí está, la mira está padre, es azul la mira o sea la rifa la mira pues bueno, parece que esta cacería si me gustó se la rifa esta cacería porque la mira era azul y las cuernas cuban las cuernas cubas, perdón este, tenían como que un huevo en la cabeza, no sé que era pero está, parece que se la rifa la primera cacería vamos a ver que me toca en esta segunda cacería de este evento y van a ser el poderoso tormenta del fuego ala no manchen, miren este animal se la rifa este animal no sé que sea, es un, creo que es un alce creo que es un alce ya estaba viendo la colita y miren le la matamos, ya fue todo la cacería más rápida del mundo siguiente pues ahí está el alce le parece que es un alce bueno, es una siguiente cacería que no vi que era pero va aún así lo más rápido posible en este evento que se llama sobreviva los elementos vamos a matar ahora cuatro garrascúas que son como unos gatos salvajes no, más bien son como monteses gatos monteses a ver, allá está uno ¿dónde está? es que se está escondiendo ay, no lo maté no puede ser fallé, fallé ahí está ¿qué? ¿no lo maté? entonces le disparé otra cosa le disparé creo que una piedra ah, mira atacarme ¿qué? no puede ser es que le dispara al árbol mira, hasta el árbol tiene fuego ahí está me falta alguno pensé que no sé que sea eso es como una piedra con fuego es por eso que esa piedra los de ¿qué onda? ¿por qué no le maté hasta en 15 segundos? no puede ser ahí está por fin acá vamos a esta cacería tereereere ummm vamonos ahora con cuatro cuernoscúas creo que las cuernoscúas son las que las eran en la primera cacería esperamos si sí sean sí, sí son estos más bien son como musmones parecen como musmones no sé si me estoy equivocando pero pasen con los musmones Si que también se puede matar No les atino Yo creo que mi botella está mal Porque no apunto bien Ahí está uno, me falta uno Ahí están las cuernas cuas Vamos a matar ahora A otro animal Que no sé que sea Esperemos que no sean cuernas cuas Ni parascuas Ni maracuas, ni nada Este animal se llama Aunque las llamas se hayan apagado Estos inusuales persiguidos sombríos Son presagios sombríos Estos animales sí que están raros Y tengo que matar a tres Y miren ese humo Como que es humo o algo así Está padre, está padre el humo A ver, allá está El último que tengo que matar Ahí está Y lo bueno que no fueron Fueron cuernas cuas O parascuas O maracuas O sabascuas Todo lo que termine en cuas Porque siempre nos toca eso Maracuas y paracuas Ya estamos hartos de matar A esos animales Vamos a matar ahora A tres fuegos salvajes No sé que son estos fuegos salvajes Pero esperemos Y que sea un animal Que esté padre Ah, miren Son como los alces Son como los alces Pero está bonito Porque tiene como fuego Y todo ese Ese pex Miren, allá está Tengo que matar a tres Ahí está Pum, 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 pum Esta pistola que es Esa la pistola Esa la pistola Me gustó Tere, tere, tere Teren No, no, es como cuatro cuernas Ah, otra vez las cuernas cuas No lo puede ser Esas cuernas cuas La verdad que Son, siempre son las mismas Miren, sí Son las mismas Siempre nos tocan las mismas cuernas cuas Como no nos tocan las sombras No me acuerdo como se llamaban Pero sombras No sé que Eran como Era como una cabra No sé que era Vale, ahí en el pulmón No puede ser Miren la mira azul Está padre Esta arma sí que me gustó Pero se parece una que También sale en der Juntos en el 2014 El video creo que se llama Región 19 Creo que se llama Región 19 Es en Serengeti Esa 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 arma que sale Como que le voy a poner El video aquí abajo Para que lo vean Y se van a decir Ah, sí, cierto Es igualita Pero no es del mismo color Creo que la arma Esa es como café Y esta es azul Pero es la misma arma Es la misma arma Nomás Tiene un cuchillo también Más que lo que cambia Es el color Pero es lo mismo Es lo mismo Y pues bueno Vámonos con otra cacería Que dice Haz de frente A la ardiente ira De los hermanos calientes No puede ser Y sí rimó Ira calientes Haz una ira Con los hermanos calientes No me acuerdo Cómo era Haz frente A la ardiente ira De los hermanos calientes Sí, sí rima Sí rima Haz frente A la ardiente ira De los hermanos calientes No puede ser Y pues al parecer Son cocodrilos O caimélides La verdad No sé qué sea Pero parece que son Cocodrilos Porque los caimélides Creo que son Un poco más pequeños Más chicos Y estos son Cocodrilos Triririririn A los hermanos de la ira De los hermanos calientes No sé cómo decía Pero vamos a la siguiente Y nos vamos con Cuatro fuegos salvajes Vámonos rezo Ya vámonos rezo Cuatro fuegos salvajes O cuatro fuegos calientes Ah, fuegos salvajes Son fuegos salvajes Y son como los alces Son bastantes, dice que tengo que matar a 4 Aquí tienen como 10 Me faltan 2 Ah, no lo había visto Eso no lo había visto ese alce A ese fuego caliente Y vámonos al siguiente Vámonos ahora con las llamas del mañana Mato a 4 garras Otra vez que le digo las garras Y no bla 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 Puras garras Estos son los que les digo que se pasan los gatos salvajes O gatos monteses Pero están padres Se las rifan Tengo que ponerme con la mira Porque así no voy a poder matarlos Ahí está, me faltan Me faltan 3 Me faltan bastantes Apenas llevo 1 A esta hora si me falta 1 No puede ser Ahí está, ahí está No lo puede matar Ni herido No lo puede matar No puede ser Ahorita 30 segundos Nada, sea completo Sea completo Además sobra tiempo yo creo Sí, sí, sí Ahí está Por fin matamos a estas garrascoas Terererereré Y nos vamos al siguiente Que ya vamos a matar Creo que ya está la última O penúltima Creo que ya la última El salvaje Incendido Debe ser detenido Sofoca sus terribles llamas Creo que ya la última Cacería No puede ser Creo que ya la última Vámonos a la última Cacería Sí, esa es la última Ya Miren ese salvaje Ese es el jefe De esta Evento De este evento Perdón El salvaje Incendido Debe ser Ay, güey No puede ser No puede ser ¿Dónde está Dónde está Ese jefe Que no lo veo La verdad que no se ve No se ve Miren, no se ve Ese no es Ese no es El que me salió Ah, ya lo vi Ya lo vi Mírenlo, allá está Es aquel que está allá Mírenlo, mírenlo Ahí está Ya lo matamos Tereereereere Miren todos los premios Y por fin acabamos Este evento Y pues bueno Espero que les haya gustado Este evento Suscríbanse Comenten Denle like Y a ese gusta Los salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!